culosa, oh si que pedo mi hermano estamos culosa por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un robux entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 robux entre diferentes personas, y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal y por último haz un comentario en este video, no olvides participar para tener una oportunidad de ganar, si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar quería decirte que ya me pongo el micro bien cerquita oh que rico lino, bueno chicos les quiero decir de que si quieren robux pues ya saben solamente comentenme acá en los comentarios su nombre de roblox y dejen un like dejen un like para yo saber que les está gustando esto ya saben que yo hago estas dinámicas porque yo sé que muchos de ustedes no tienen robux o prácticamente sus papás no les quieren comprar robux ya saben que solamente pues ya le metí grupo al grupo ya le metí robux, aquí como pueden ver tenemos 5.800 más que todavía me tiene retenido roblox, me tiene retenido robux, ya saben que ahorita pues retienen robux, me tiene retenido 1.400 robux, o sea tienen que ser 6.500 en total pero bueno, ya es cuestión de que mañana o más al ratito me lo den y pues nada, solamente les quería decir de que ustedes comentenme su nombre de robux acá abajo yo aquí les puedo mandar, por ejemplo miren voy a poner mi nombre Android Facito y pues aquí yo voy a buscar su su nombre y pues como pueden ver aquí ya estoy ya pues aquí pongo la cantidad de robux que quieren que les mande como les digo estaré mandando ahí a todos los que estén ahí comentando los primeros comentarios ya saben y pues como les digo dejen su like, suscríbanse y pues yo solamente, por ejemplo también si pongo eat pandy que es mi hermana a ver, vamos a ponerle por acá aquí está la Michelle y pues aquí yo también le puedo mandar robux entonces como les digo solamente dejen su like y comenten así que papus los quiero mucho suscríbanse también y pues nada, en esta ocasión me encuentro déjenlo hijo hijo dice y pues nada y yo estamos aquí chicos en robux y pues en el día de hoy vamos a dame un hijo what the fuck chicos aquí me quieren que le haga un hijo what the fuck a ver ítems ok aquí tengo una uuuu uuuu quiero esto, quiero esto a ver vamos a darle por acá chicos con esto voy a impresionar a mis elfas a ver dónde sale por acá a ver voy a ponerle chat eeeh ¿quién? ¿quién quiere ser mi elfa? vamos a ponerle acá quien quiere ser mi elfa ¡y dios! todos quieren ser mi elfa a ver qué sé que chido acá anda una andri facita mujer a ver vamos a ponerle por acá y fernándate que sacó mi item super hardcore a ver dónde está aquí mis juguetes ahí está oh sí yo con esto la estoy impresionando chicos voy a perderla uuuu vénganse vénganse en el fez oh se está acabando se acaba ¿qué pasa cuando se acaba? oh se vuelve a regenerar madre mía hey vengan el fa decan sigan sigan mi mi lumbre jiji a ver vamos a ver dice está bien guapo dame un hijo pa oh no me eso no lo puedo decir en mis videos no no dormirás hoy andri vamos al hotel papu ven acá hazme dos hijos está bien musculoso what the fuck o sea what the fuck chicos ¿desde cuándo? ay o sea mujeres están así tan hardcore chicos están muy hardcore Bueno, vamos a, vamos a, me voy a ir a mi casa, chicos Porque aquí, asusten Cómo, cómo, a ver ¿Cuál es mi casa? Ah, aquí está Vamos a meternos a mi casa Vamos a meternos Y por nada, como les digo, está muy intenso A ver, ahora me vuelvo a salir Me vuelvo a meter, a ver, esto es para el despiste, chicos Para el despiste Aquí está, ¡Oh, no! ¡Se están metiendo todos! ¡No! ¡Se están metiendo todos a mi casa Privada, Super HD! ¡No! Están haciendo un baile, miren, están empezando A bailar, ¿por qué bailan? ¡No! ¡No bailen, no bailen! Está empezando a bailar, miren, aquí anda bailando Todos quieren hacer un reventón Quieren hacer una fiesta aquí Me dice, dame un hijo tuyo Dame cien hijos What the fuck ¿Qué pedo? Pues no queda más que bailar, chicos No queda más que bailar, miren, ¿a qué? Vamos a bailar este cumbión Vamos a bailar este cumbión Se bailan los cumbiones, chicos Y por nada La verdad, como les digo, chicos Aquí me anda siguiendo un montón de gente Pues me metí un servidor acá Y el servidor, lo que pasa, chicos Dice que estaban puras mujeres Como que es un servidor solamente para mujeres Y está muy extraño, chicos O sea, la verdad, muy extraño Pero bueno La verdad, no le haya sentido A que tantas mujeres estén jugando Solamente en un servidor y quieren tener hijos Y así, si no hay hombres Se supone que debe de haber hombres Pero bueno, vamos a quitar esto A ver, vamos a darle acá De clean ¿Me quieren invitar a las fiestas? ¿Cómo me quedé? A ver, vamos a ver si puedo hacer Una ley de la gravedad Ahí están Ok, aquí andan todos Aquí en mi casa, chicos ¿Por qué andan todos aquí en mi casa? No A ver, me voy a esconder aquí, chicos No No me encuentren No me encuentren No me encuentran No me encuentran A ver, vamos a ir por acá Uh, toda velocidad Vámonos, vámonos, vámonos Muchos me están diciendo Ey Dámelo todo, dice Morirá si no me manda Soli A ver, vamos a ver Qué cosas me mandan ¿Cómo les digo? Los suscriptores están como bien No sé Creo que la mayoría Que anda aquí Sí Sí me conocen A ver, voy a poner Me conocen Me conocen A ver, me conocen Vamos a darle por acá Soy negra Pero lista Qué pedo Soy negra pero lista What the fuck Es como hacker ese, chicos Sí Dame un bebecito, bebé Hazme un hijo What the fuck, chicos Es que pedo con estos suscriptores Extraños Dice Android Yeye Qué pedo, chicos Qué pedo Entonces, como les digo, chicos La verdad que está extraño Quiere decir de que Pues sí está Está muy, muy hardcore Y pues nada So what the fuck Está muy raro esto Está muy raro, chicos Está increíble O sea, está increíble De que la gente se hace Dice Me llamaste es hacker Gracias, XD Dice What the fuck What the fuck Morirás si no me mandas solitud Hazme un hijo Dame un mini Android A ver What the fuck Qué pedo Bueno, chicos Pues nada Yo estoy que voy a dejar Este video extraño Creo que jamás había tenido Un video extraño así Tan extraño Aquí en mi canal Espero que les guste mucho Yo voy a seguir grabando Y si quieren más videos así Pues ya saben Dejen su like O si quieren que suba La continuación Voy a seguir jugando con ellos A ver qué pasa Y yo creo que van a pasar Cosas extrañas Así que pues nada Dejen tu like Si quieren que sigan subiendo videos De este estilo Con estos suscriptores Que están aquí Y pues nada Todos me conocen Así que son suscriptores Así que Los quiero mucho Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!